¿Por qué Estados Unidos no le tiene miedo al S-400 ruso? Rusia utilizó por primera vez su sistema transportable de misiles S-400 en Siria en 2015. El alcance de ataque de esta portentosa arma de defensa es de poco más de 400 kilómetros de altura, siendo capaz de disparar una variedad de misiles para atacar diferentes amenazas aéreas. Pero ha sido su capacidad de contraataque la que ha hecho ganar la reputación de ser de los pocos sistemas capaces de contrarrestar ataques aéreos estadounidenses. ¿La reputación del S-400 es merecida? ¿Debe la Fuerza Aérea de Estados Unidos temerle? ¿O se trata acaso de marketing ruso para promover un producto bélico? Descubrámoslo a continuación en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La complejidad de los sistemas de defensa aérea Rusia no ha divulgado mayores detalles sobre el desarrollo de su S-400, pero el desempeño de este sistema de defensa ha comenzado a generar más dudas que certezas. Una extensa investigación internacional sobre el desarrollo del S-400 concluyó que existen en este sistema de defensa dos características contradictorias. Primero, no es tan competente como aparenta ser, sin embargo, sigue siendo uno de los sistemas de defensa aérea más eficientes del mundo. Defenderse de los ataques aéreos es extremadamente complejo, más aún ante el avance de los modernos misiles que hacen parecer a las tecnologías de defensa como sistemas obsoletos. Los nuevos misiles hipersónicos son maniobrables de manera automatizada, con veloces cambios de movimiento. Pájaros de hierro que superan las capacidades de ataque de los misiles subsónicos y supersónicos Es más fácil diseñar un misil que desarrollar defensas para derribarlo. Ningún sistema de defensa aérea del mundo es capaz de derribar varios misiles con absoluta eficacia. Ya en el año 2000, el experto en tecnología, David Mosher, reflexionó al respecto en un artículo en la revista Arms Control Today. Dijo, La gran mayoría subestima la cantidad de esfuerzo que se requerirá para desarrollar defensas antimisiles totalmente efectivas. David Mosher dirigió la División de Seguridad Nacional en la Oficina de Presupuesto del Congreso y fue director del Grupo de Estudio de la Sociedad Estadounidense de Física. Por aquel entonces participaba en un proyecto denominado Sistemas de Intercepción de Fase de Impulso para la Defensa Nacional de Misiles. Las características de avanzada reales del S-400 Se cree que el desarrollo del sistema S-400 de Rusia comenzó en la década de 1980, pero los detalles de la tecnología no se revelaron sino 13 años después, en 1993, dos años más tarde del colapso de la Unión Soviética. Varios programas exsoviéticos continuaron bajo la recién formada Federación Rusa con un presupuesto limitado. Las restricciones presupuestarias establecieron gran parte de la composición del S-400. Un ejemplo de ello es su hardware, compuesto por partes del S-300, desarrollado a finales de la década de 1960. Las principales diferencias entre el sistema S-300 y el S-400 se hallan en las actualizaciones de los sistemas de radar, en un software mejorado y en la incorporación de nuevos tipos de misiles que tiene el S-400. Con los nuevos misiles, el sistema S-400 logra una mayor flexibilidad de respuesta para interceptar los ataques del enemigo a un mayor alcance. El sistema S-400 tiene además incorporado contramedidas de guerra electrónica de avanzada, como rápidos saltos de frecuencia para limitar la efectividad de la interferencia del radar del enemigo y una ágil dirección de las de sus radares para una mejor adquisición y seguimiento de objetivos. El S-400 tiene un sistema de defensa aeroespacial contra misiles de gran altitud y muy alto rendimiento, pero con limitaciones. Se trata del sistema High to Medium Air Defense, un conjunto de armas antiaéreas capaces de derribar aviones y misiles que vuelan a alta velocidad y a gran altura. El High to Medium Air Defense posee complementos denominados Short Range Air Defense y Terminal High Altitude Area Defense, que permiten dividir el área del espacio de batalla en cúpulas, pidiendo la altitud y el alcance de las armas defensivas. El campo de visión del radar de búsqueda y control de fuego del S-400 está limitado al horizonte de la Tierra. Por eso, los radares de búsqueda son colocados en mástiles altos que permiten atisbar mejor sobre el horizonte. También se pueden colocar los radares en aviones especializados, sistemas aéreos de alerta y control o en globos aerostatos. Pero si no se logran colocar los sensores del S-400 por encima del horizonte, más otros potentes sistemas, High to Medium Air Defense, serían vulnerables a un ataque de baja altura con misiles de crucero, sobre todo si ese ataque es masivo. Para obtener el verdadero valor defensivo del S-400, hay que instalar otros componentes adicionales que suman costos y complejidades. El sistema utiliza cuatro diferentes tipos de misiles para derribar las armas y aviones del enemigo, además de los misiles de 400 kilómetros de alcance. Tiene otros misiles con alcance de 40 kilómetros rasantes. El sistema S-400 es capaz de derribar aviones, drones y modernos misiles de crucero. Las capacidades de detección de los sistemas S-400 La duda de las capacidades del S-400 yace en su habilidad para detectar y derribar, con un 100% de efectividad, los modernos aviones de sigilo, con la inclusión del sistema de radar NEVO-M. El radar NEVO-M o NEVO-M es una combinación de tres conjuntos de señales distintas que se transmiten en diferentes bandas de frecuencia. Así, se intenta detectar, rastrear y apuntar a aeronaves de sigilo, como los casas de quinta generación de Estados Unidos. Este sistema supuestamente aprovecha un atributo de los modernos casas furtivos, como su baja detectabilidad contra bandas de radar de frecuencia más baja. El radar NEVO-M y su eficacia contra casas furtivos, como el F-35. Los modernos casas furtivos de Estados Unidos están diseñados para retrasar o evitar la detección de los radares. Los sistemas de radar funcionan emitiendo ondas electromagnéticas en pulsos que se miden al ser reflejadas por un avión. Los casas furtivos de quinta generación desvían las señales de radar de una forma mucho más efectiva, sin casi devolver ninguna onda al receptor que la emite para detectar el objetivo. Pero esto es dependiendo del tipo de onda enviada por el radar. Los radares emiten ondas de radar en las bandas L, S, C, X y Q. Cada una de estas bandas emite una longitud de onda específica y una frecuencia diferente. Solo los sistemas de frecuencia alta permiten apuntar con precisión y derribar un objetivo, aunque no siempre de forma altamente precisa. Recordemos que las ondas electromagnéticas pueden emitirse en diferentes longitudes de onda y frecuencias, y eso es porque interactúan con los objetos de diferentes maneras. Esta particularidad invita a los ingenieros a pensar en cada señal de onda para que los casas puedan desviar sus señales. A veces puede pasar que un mismo casa furtivo desvía la señal de una onda de radio principal de forma eficaz y otra no. Por este motivo, la mayoría de los sistemas de detección se encargan de emitir señales de frecuencia de varios tipos. Los sistemas de defensa de los aviones de quinta generación son capaces de proporcionar una protección denominada Weapons Grade Lock, algo así como bloqueo de armas de forma gradual. Los arrays de radar de baja frecuencia no son capaces de guiar las armas con mucha precisión. Sin embargo, los radares de baja frecuencia sí son muy eficaces detectando el vuelo de los casas furtivos. Son varios los países que implementan los sistemas de radar de alerta temprana, que aprovechan las bandas de baja frecuencia para registrar la aproximación de los casas furtivos. El uso de estos radares de baja frecuencia, en combinación con otros sistemas de puntería, puede aumentar la eficacia de derribo de los casas furtivos, pero además de costoso, no son fáciles de implementar. ¿Los aviones casas furtivos realmente no se pueden derribar? Los casas furtivos modernos como el F-35, el F-22 y los chinos J-20 y el SUG-57 retrasan la detección contra las emisiones de bandas de alta frecuencia, pero nada más. Ningún casa es capaz de desviar cualquier señal de forma completa. Tan solo retrasan su detección, ya sea para escapar de la zona o para atacar antes. Cada avión cuenta con una firma electromagnética que determina hasta qué punto es detectable. Esta medida es denominada como sección transversal de radar y mide la reflexión de las señales de radar que el objeto emite hacia una fuente de radar. El aclamado F-35 de Estados Unidos tiene una sección transversal de radar de 0,0015 metros cuadrados. Se detecta recién alrededor de una zona del tamaño de una pelota de golf. El F-22 tiene capacidades de sigilo mayores, con 0,0001 metros cuadrados, es decir, alrededor de una canica. Los dos aviones son más sigilosos que los furtivos del pasado. El F-117 Nyhawk posee una sección transversal de radar de aproximadamente 0,003 metros cuadrados. Cuanto más pequeño sea el entorno de radar de un avión furtivo, más cerca deben estar los sistemas de defensa o las fuentes de radar que emiten las señales de detección para apuntar y derribar el objeto volador. El sistema NEVO-M de Rusia utiliza dos conjuntos de radares. El NEVO-SV-U, que emite señales en la banda denominada Very High Frequency, en español, bandas de frecuencia muy alta. Y el Protivnik-G, que emite señales de radar de banda L, frecuencias que van de 1 a 2 GHz, el equivalente a 15 o 30 centímetros. Estas últimas bandas permiten detectar el vuelo de los cazas furtivos a medida que se acercan. Aunque estos sistemas no permiten apuntar a un caza furtivo de forma efectiva, se conectan a una red de transmisiones de matriz gamma en las bandas S y X. Por ese motivo, el sistema NEVO-M puede rastrear y hasta derribar a un avión caza furtivo. Las matrices de baja frecuencia aprovechadas por NEVO-M pueden detectar el F-117 Nighthawk a 350 kilómetros de distancia, siempre que no esté en un entorno de guerra electrónica. Si fuera el caso, podría detectar el avión a 72 kilómetros de distancia. Este rango de detección es la base de muchos de los elogios desmedidos de los sistemas de defensa del S-400, pero sin referirse a la diferencia entre detectar un caza furtivo y apuntar a uno para derribarlo. ¿Qué ocurriría si se enfrenta a un F-35 con un S-400? Podemos comparar las cifras de la sección transversal de radar de los cazas furtivos señalados. El F-117 tiene un rango de detección 30 veces mayor que el F-22 y hasta el doble del F-35. Detectar y apuntar a un F-22 o a un F-35 es mucho más difícil. Supuestamente, el S-400 puede apuntar a un F-35 y derribarlo, pero probablemente podrá hacerlo cuando el avión vuele a 32 kilómetros de distancia. En un enfrentamiento entre el F-35A de Estados Unidos y el S-400 de Rusia, seguramente ganaría el caza furtivo. Y la explicación se halla en las armas de avanzada que tienen estos aviones con sus misiles guiados por radiación, desarrollados por la compañía Northrop Grumman. Estos misiles tienen el nombre en inglés de AARGMER, lo que en español se traduce como misil guiado antirradiación avanzado de alcance extendido. Este es un misil antirradiación avanzado, un arma diseñada para detectar y cerrar conjuntos de radares de transmisión. Los misiles están diseñados para derribar los sistemas de defensa aérea terrestres de una forma extendida, con un motor cohete de estado sólido más una ojiva de combate poderosa. Tienen incorporados sensores, electrónica y modelos digitales de avanzada. Su forma aerodinámica fue pensada para lograr una mayor eficiencia de vuelo. El misil de 200 kilómetros de alcance estaba pensado para ser incorporado en la bahía de armas de un F-35. Por lo tanto, viendo que el S-400 ruso puede derribar a un F-35 recién cuando se encuentra a una distancia de 32 kilómetros, es probable que si el F-35 disparara antes de este límite, ganaría la contienda. También es posible que los sistemas del S-400 puedan detectar el avión en esa brecha de tiempo, justo en el momento en que el F-35 activa su bahía de armas para disparar. Recordemos que cualquier fuente de calor es más detectable por las señales, por lo que disparar estos misiles comprometen el sigilo. Las tropas rusas pueden defenderse si se dan cuenta de que un misil antirradiación se acerca hacia ellos. Pueden apagar el sistema del S-400, y reubicarse en otra zona. Pero si apagaran su sistema sin reubicarse, el sistema de orientación del misil puede encontrar su objetivo utilizando el GPS. El S-400 es parte de un sistema integrado de defensa aérea extendido. No opera solo, sino como parte de un engranaje de los sistemas de defensa rusos. Un F-35 podría derribar a un S-400 cuando la aeronave esté conectada a una red de aviones mediante el Airborne Warning and Control System Aircraft, un sistema que permite detectar señales de radar en forma de red. Pero esto tampoco sería suficiente. Además, tendría que realizar el vuelo de ataque con otros sistemas de defensa aérea y en forma de tándem. Dependiendo del modelo, un S-400 puede tener hasta ocho plataformas de lanzamiento de misiles, cada una armada con cuatro pájaros. Este sistema puede interceptar un máximo de 32 objetivos antes de quedarse, sin interceptores para defenderse. Si el S-400 es valorado como una unidad individual, no se estaría abordando las capacidades ampliadas de los sistemas de defensa aérea de Rusia. ¿Por qué Estados Unidos no le tiene miedo al S-400 ruso? El 7 de abril de 2017, Estados Unidos atacó una base aérea del gobierno sirio, en Zairat, donde había militares rusos. Para ello recurrió a ataques masivos con sus misiles de crucero Tomahawk. Los rusos se preguntaron dónde estaban los S-400 para derribar los misiles enemigos que viajaron cerca de la Tierra, a cinco metros a ras del suelo y a una velocidad subsónica. Los sistemas de defensa aérea del S-400 se encontraban en la base aérea rusa de Latakia y en la base naval de Tartus. El ataque estadounidense se celebró a 75 kilómetros de la ciudad de Tartus y a más de 120 kilómetros de Latakia, lo que significa que los misiles estaban fuera del alcance del sistema de defensa aérea del S-400. Los sistemas S-400 pueden detener misiles que están a 400 kilómetros de altura, pero tienen problemas para detectar objetivos a baja altura y a más de 40 kilómetros de distancia. Los estadounidenses saben que si lanzan un misil a ras de suelo, este no será detectado, más si el terreno por donde vuela el misil de crucero subsónico es irregular. Más allá de las particularidades del sistema de defensa aérea del S-400 es un hecho que en el mundo no existe un sistema infalible, todos son vulnerables a ataques masivos de misiles. Como todos los sistemas de defensas aéreas, el campo de visión del S-400 estará limitado según su ubicación con respecto al horizonte, solo aumenta su eficacia si este sistema está conectado en red con otros sistemas de defensa. La invasión de Rusia a Ucrania ha demostrado que en el Kremlin no están intentando dominar el campo aéreo. Los militares rusos parecen intuir que el poderío militar de la OTAN en este campo está asegurado, por lo que prefieren la flexibilidad y la capacidad de adaptación de sus armas. A pesar de sus deficiencias, el sistema S-400 es más efectivo que los sistemas de misiles Patriot de Estados Unidos. Sin embargo, los misiles y drones de la OTAN avanzan con rapidez, por lo que es posible que en cualquier momento el S-400 quede obsoleto. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también aprendan más del por qué Estados Unidos no le tiene miedo al S-400 ruso. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Gracias. Gracias.